Fíjate, es un acto vergonzoso, penoso, y digno de revisar de nuevo, porque lamentablemente el pueblo es el único afectado en este caso. No hay simple y llanamente más nadie que se pueda afectar más que el pueblo. Yo creo que la dictadura que se está creando en este país es algo lamentable. Y estoy hablando ahora mismo, no como un polístico, sino como un ciudadano más de mi pueblo, de mi país. Y quiero que la gente sepa la realidad y debe conocer un poquito más ayer en la realidad de este caso. Ayer hubieron más de mil llamadas, más de mil reportes, y cuando veo el del presidente del partido, dice que todo fue exitoso, que todo fue calmado, hubo sangre, muerte, uno con un brazo menos. O sea, yo no entiendo en verdad qué es lo que el país está esperando para hacer algo al respecto, porque de verdad que el camino, cuando nos estamos encaminando, es muy opinoso y muy largo y es muy lamentable.